El delegado sindical docente del COBAO 07 plantel TUCCEPEC, Mario Soto Gómez, informa que son afectados más de mil estudiantes con el paro que realizaron este lunes, debido a que el gobierno del estado no les depositó la quincena del pasado 30 de septiembre. En esta segunda quincena de septiembre, en un hecho inédito desde 35 años que tiene el COBAO como sistema funcionando, no nos depositaron la quincena del 30 de septiembre, entonces por eso se llegó a la determinación sindicalmente de hacer este paro de labores a nivel estatal. Nosotros aquí en el plantel somos 75 empleados sindicalizados entre docentes y administrativos y 1.500 alumnos que se quedan sin clases hoy por la irresponsabilidad de la falta de pago por parte del gobierno. Dijo que en una reunión que hicieron este lunes por la mañana, acordaron que el paro lo realizarían por 12 horas, sin embargo, podría alargarse. En este día, sí, de 12 horas, en acuerdo sindical, en la mañana tuvimos una reunión entre todos los compañeros y se llegó al acuerdo de que un paro de 12 horas en protesta de la falta de pago de nuestra segunda quincena de septiembre. Si no nos llegan a pagar hoy, mañana también va a haber paro. El delegado pidió una disculpa a los padres de familia por esta situación, sin embargo, dijo que es un derecho, debido a que ya trabajaron esos 10 y no se los pagaron. Algunos estudiantes, debido a que no conocían de esta situación al interior del plantel, acudieron a tomar clases, sin embargo, lo encontraron cerrado. Con imágenes de David Guaraona, informó Dora Timoteo.